Él dijo, Jesús, mi vida, venía. Él le dijo que los carros lejos de los pariseis, le dijo que los carros se les hizo por el mundo. Él dijo que lo sabía, ¿y le dijo que los carros lejos? Él le dijo que los carros lejos de los pariseiseos, pero si antolló con los carros, y le dieron el mismo carros, y el que había sido la tierra, le dijo que los carros lejos de los carros, que vapec miugas pocica casta maya agandrono qia wish apmashom apmashan mapi bwesonik mapako meas doh wish apmapaya niangne apmashihnein leo ahnejaveag apmashah drot shesap ganayla nasyom ich mapaki measan apmah nalian sasahikon atkia hapako measaran shayayet el cielo wish nop nirangu mahnya la leo omeas wish ta dios maugan asotne tahle nop našay ajihnein leo nalian sasahikon atkia hapako meas nalian sasahikon atkia hapako meas su mianghele stadios wish nop nirangu mahnya la leo omeas matino kwea tadios maugan asotne tahle nop našay ahirihpum ikwalne aga chingkai na kualaran tahle nop našikon atkia tena z No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no.